Pasamos a los deportes. Hoy los Yankees de Nueva York están intentando evitar quedar eliminados de la serie mundial que por el momento van ganando los Dodgers de Los Ángeles por tres juegos a cero, o sea que ganó uno más y hasta ahí llegaron los Yankees. Por su parte, los Sounders pasaron raspando la primera prueba en su serie de playoffs ante el Houston Dynamo, donde avanza el primero que gane dos de tres partidos. Manuel Lengo estuvo allí y nos cuenta más. Así es Jaime, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en el Lumenfield, donde los Sounders disputaron su primer encuentro de los playoffs y esto fue lo que se vivió. La ciudad de Esmeralda se tiñó de verde este lunes como muestra de apoyo a su equipo, los Seattle Sounders, de cara al primer encuentro de los playoffs de la MLS que enfrentaba a los Houston. La hinchada tampoco dejó solo a su equipo y ya desde antes del comienzo del partido cantaba y vitoreaba a los suyos. Y el equipo respondió y logró su primera victoria de esta serie de tres. Pero no fue tarea fácil. Los Houston llegaron al Lumenfield con un planteamiento tacaño y ultradefensivo que echó al traste todas las jugadas ofensivas de los Sounders. Seattle sin duda fue el equipo que más lo intentó, el más amenazador, durante todo el partido, pero la verdad nunca puso en aprietos al cancerbero de los Houston. Todo indicaba que la victoria sería más fácil y que se podría derribar la muralla de los Houston cuando en el minuto 66 el árbitro señaló como agresión una acción a Albert Rusnak, expulsando al jugador de los Houston y dejando al equipo con 10. Pero aún así el equipo no supo aprovecharlo y solo fueron intentos fallidos y sin verdadero peligro. Aún así, de nuevo se abrió una puerta a la esperanza y la afición enloqueció cuando en el tiempo añadido el árbitro señaló penalti. Fue por una mano de un defensor de los Houston. Sin embargo, lo revisó en el bar y la decisión se anuló y el juego continuó hasta que se agotó el tiempo. El ganador entonces se decidiría en la tanda de penales y ahí estuvieron más acertados los locales. Primero, con una gran ejecución a lo panenca de Raúl Ruidía y tras el fallo del jugador de los Houston, Sysbiachenko, marcando el quinto y decisivo penal, Alex Roldán. No es como uno quiere hacerlo cuando jugaste más de media hora con un jugador más, pero una victoria es una victoria. Y así lo expresaba el jugador Alex Roldán. En el próximo partido creo que tenemos que ser mucho mejor en nuestras oportunidades para meter gol.